Ciudadanos en diversas partes del territorio italiano se coordinaron para hacer expresiones sonoras desde sus ventanas ante la prohibición de salir a las calles por el brote de COVID-19. Cantan canciones a coro y comparten horas de socialización a pesar del aislamiento del país, de norte a sur todos estrictamente encerrados en la casa pero aún juntos. Sonidos de gaitas, acordeones, sirenas, panderos y hasta entonando piezas como Volare, de Domenico Modugno, se escucharon desde diversos hogares que tomaron la música como la terapia de miedo ante el coronavirus. En redes sociales se difundieron videos de personas bailando y aplaudiendo desde sus ventanas, además de que en algunos balcones la bandera tricolor de su nación lució como en la última Copa Mundial de Fútbol. Este sábado también se han organizado para aplaudir a médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud como agradecimiento de 60 millones de ciudadanos que colaboran resguardados en sus hogares. Hasta el momento se registraron 17.660 casos de COVID-19 en Italia, además de 1.266 muertos, lo que lo mantiene como el segundo país con mayor cantidad de infectados en el mundo.